¿Qué no se debe hacer o decir al pedir la mano para casarse? Amor, quería casarme contigo y cheque no entra. ¿Ya te respondo por Face? Dame tu mano. No me jodas con eso otra vez. No me jodas con eso de verdad. Bienvenidos a Improvisual Project. Hoy vamos a jugar Palabra Oculta. Y por favor, quiero que le den la bienvenida a Rafael Seah, que está por allá. Por favor. Ahora que te vayas, por favor, que vamos a jugar Palabra Oculta. Ustedes me van a decir tres palabras ocultas por el público. Por favor, quiero que me des una palabra. ¿Doctor? Doctor. Otra palabra. Apartamento. Apartamento, doctor. Y última palabra, una última palabra. ¿Cómo? Twitter. Twitter. ¿Listo? Lo que tiene que hacer Rafael Seah es adivinar estas palabras en una escena. ¿Listo? Tenemos un minuto para esto. ¡Rafa! ¡Rafa! Bienvenidos. Sigan, por favor. Gracias. Cuénteme, ¿cuáles son sus dolencias el día de hoy? Ay, es que mi abuelito... Cuéntale usted, abuelito. Eh... Me está doliendo todo el cuerpo. Eh, mirá, que soy argentino, ¿eh? Que sale el acento. Y que me duele la cabeza, el coxi, la espalda, la noca, el cuello, la rodilla, todo el cuerpo, los dedos de los pies... Abuelito, déjeme revisarlo. A ver, respire profundo. Estúpido. No me vuelva a tocar así. ¿Pero usted sabe quién soy yo? ¿Mamá? Tengo un estetoscopio. ¿Cómo voy a ser su mamá? Abuelito, ¿a dónde dijimos que veníamos? No sé. Ay... Esta demencia es senil. ¿Quién es usted? Abuelito, yo soy senil. Mire, no, déjeme... Doctor, por favor. Bien, abuelito. Tranquilo, tranquilo. Perdóname, señor. Yo creo que usted lo que necesita es reposo, debería irse a... ¿A una cama? Bueno, ¿y dónde está dormiendo usted? En el geriátrico, porque este desgraciado me... ¡Me dejó! ¡Me dejó! Abuelito, por favor. Tengo mucha energía para ser un anciano. Me dejaste ahí encerrado por irse con esa perra, ¿cierto? Yo te crié. Sí, abuelito. Y ahora me encierras en este geriátrico para estar acostado en una cama. Sí, pero debería irse a donde su hijo. A mi miércoles me voy, señor. Abuelito, lo puede volver a recibir. Lo puede volver a recibir. ¿En tu seno? ¿En el seno de tu hogar? ¿En la casa? Sí, en una casa, pero más pequeña, en un octavo piso. Exacto, abuelito. Ay, Dios mío, gracias a Dios. Es pequeño ese apartamento, pero es lo único que tenemos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no miras a él? Excelente, abuelito. Muy bien, pero abuelito... ¿Qué? Quiero anunciarle a toda la gente que usted va a volver conmigo. ¿A cuál gente? Si estamos solos los tres acá. ¡Pero lo voy a anunciar por medio de las redes sociales, abuelito! Yo también lo voy a escribir. ¿Qué van a escribir? ¿Un tuit? Sí, pero... Sí, ¿y dónde se escriben? ¿Dónde se escribe eso, abuelito? Tengo 86 años. ¿Qué estás creyendo que estoy al tanto de la tecnología? Abuelito... ¿Qué es eso? ¿Un celular? Sí, sí. Abuelito... ¿Dónde es eso? Abuelito... 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 ¿Dí tú y terminamos con esto? ¿Dí tú? Tú y terminamos... Sí. Y terminamos con esto. ¿Por qué me dan las cosas las ganas? Eso es trampa, soy viejo, pero yo sé que es un hashtag. Yo sé que es un Twitter. ¡Eso, abuelito! ¡Vamos! 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 Y… ¡BIMBOMBOMBOM! ¡Estamos empezando Improvisual Urbano! Este urbano es bien bacano. Vamos a empezar a improvisar. Vamos a empezar ahora a rapear. Vamos con editing y con el beatbox. No sé qué rima con esto. Caja en inglés es box. Boost. No, no, no.